La tengo con nueve puntos. Clasifica, yo también. Tengo a 2.57 Michelle Becerra con nueve puntos. Uy, yo la tengo con menos puntos. Bueno, el problema es que... Bueno, clasifica, pero también Paula Daniela Castro. A Paula... A Paula... No, perdón, perdón. A Paula Castro la tengo con nueve puntos. Ah, bueno. Esa es Paula, 2.47. Tengo a Luciana 2.75. Luciana Osorio con siete puntos. Sí, señor. Clasifica también. Y ahí van cuatro. Con seis puntos tengo a la 113. Natalia Galindo, 113. La tengo con seis puntos. Y con cinco puntos tengo a... Valentina Cano, la número 41. Y a la número 368, Sofía Cruz. También clasifica. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya vamos ahí. Siete. Siete, ahí hay siete. Y ya tendrían que mirar las de cuatro. Sí, y con cuatro puntos, por ejemplo, tengo a la... Sara Portela. Dos, treinta y cinco. Sara Portela. Esas son las ocho clasificadas. Bueno, a partir de los cinco mil metros puntos, juvenil, damas. Estamos en el primer hit. Valtan 22 vueltas. 22 vueltas. Ahí vemos encabezando a la Sofía Peña Rueda, Deportivo Pro Skate de Santander, en la que se coloca al frente. Está también la representante de Bogotá. Está Iliano Huitrago, pinchado de talento en línea. Ángela Natalia Briseño, también que se coloca en la tercera línea de carrera de Roger Skate de Santander. Cuando suene la campana, comenzará la sumatoria de puntos. La sumatoria de puntos. Ahí está. Cuando van, ya cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 20 vueltas. Estamos, repito, en la prueba, cinco mil metros puntos, juvenil, damas, aquí en este Grand Prix de patinaje de velocidad. Ahí están. A ver. A ver, Chemo. 3.56. 3.56. Se trata de Sara Victoria Suárez, del Club Deportivo Patinar de Boyacá. Y la 128. Y la 128, que suma un puntito, la 128, Karina Restrepo, Corporación Club LMT del Mayo del Cauca. 3.85 y 31. La 3.85 es Lady Natalia Harro, tiene dos puntos. Y la 31, que es Estefania Sofía Jiménez, tiene un puntito. Perfecto. Ya la sumatoria. Vamos a ver aquí, a ver quién suma dos. A ver, a ver, suma dos puntos, 31. Está Estefania Sofía Jiménez, del Valle del Cauca, con un punto. ¿Quién sumó dos puntos, Chemo? Lady Natalia Harro, tiene ya cuatro puntos. Bueno, es la que está sumando ya cuatro puntos. Vamos a ver puntos. Noventa y cinco. En la primera posición, Diana Yurley Huitrago, de Pro Skate Santander. Es la que suma dos puntos en esta vuelta. Cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 16 vueltas. Bueno, y la 3.56, la 3.56 es... Sara Victoria Suárez. Que tenía dos, hace tres. A ver. 4.07. 5.4. Bueno, Laura Burmano, estrella del Patín del Cauca, en esta vuelta, sumó dos puntos. Y la 54 hace su primer puntito. Bueno, más sumatoria de puntos. Es Ilián Huitrago Pinchado, de Talento en Línea, hace un punto. Sí, 54. Ilián Huitrago Pinchado, que está partiendo, que está partiendo la de Talento en Línea de la capital de la República. Hace dos más, llega a tres. Y la 4.07. Laura Burmano, llega a tres también. Ahí viene Ilián Huitrago. Ahí la ven en pantalla, señoras y señores. A ver, 4.07, 4.07. En la primera posición, 4.07, Chemo. Sí, Laura Burmano. Sí, Laura Burmano, estrella del Patín del Cauca. Y un puntico para Ángela Natal... No, Ilián Huitrago Pinchado. Ojo, que se fueron las dos. Adelante, la 4.07 y 54. Sí, señor, 4.07 y 54 son las que están encabezando. Están encabezando. Ahí está, señoras y señores. Laura Burmano, estrella del Patín del Cauca. Las dos que se desprendieron. La compañía Ilián Huitrago Pinchado, de Talento en Línea de la capital de la República. Y de nuevo, están tomando una diferencia. Si aquí suma dos puntos, Ilián Huitrago Pinchado, de Talento en Línea de Bogotá. Un punto para Laura Burmano, de Estrellas del Patín del Cauca. Bueno, el 4.07 hizo un puntico. Ya tiene ocho puntos. Y la chica, la 54, tiene siete. Lady Natalia Harro tiene cuatro. Y Sara Victoria Suárez tiene tres. Aquí pasa en la primera posición. Dos puntos. Ilián Huitrago Pinchado, de Talento en Línea de Bogotá. Un punto para Laura Burmano, de Estrellas del Patín del Cauca. Y ahora, nueve pambas. Nueve para los dos. Ah, bueno. Bueno, pero ahí vienen. Cuando se viene el grupo, vienen por el peralte del costado norte. Ilián Huitrago, al frente viene Laura Burmano. Ahí a la rueda, van a sumar dos y un punto. Van a sumar dos y un punto. Aquí suma Laura Burmano, Estrellas del Patín del Cauca. Dos puntos y un punto para Ilián Huitrago. Pinchado de Talento en Línea de la capital de la República. 11 a 10, se dejaron alcanzar prácticamente. Ya están clasificadas las dos. Ya están clasificadas. Hay más movimientos. Más movimientos. Aquí cambió el decorado. Aquí cambió el decorado. A ver, 128. Karina Restrepo, de Corporación Club L. MT del Valle del Cauca, suma dos puntos. Tenía uno, llega tres y la 136. María José Narváez, de Proélite del Meta, hace su primer punto. Vamos a ver. Aquí suma dos puntos. María José Narváez Salgado, de Proélite del Meta, del Cauca. Del Meta, perdón, del Meta, suma dos puntos. Y 186. Vamos a ver. 136, hace ahora tres punticos. Y la 186, que es... 186, Juliana Pantoja Hurtado. Halcones Dorado, del Quindío, suma dos puntos. Y la 136. Estamos con el canal VIP, en esta transmisión del Grand Prix. 5.000 metros puntos, juvenil damas, aquí en el patinódromo de la ciudad de Neiva. Vamos a ver quién suma dos puntos aquí. Aquí suma 136, María José Narváez Salgado, Proélite de M, del Departamento del Meta. Y la 186, hace también otro puntico, ya tiene cuatro. Cuatro. Bueno, hay que recordar que clasifica anoche, en esta serie de los 5.000 metros, punto juvenil damas. Ahí está. A ver. Karina Restrepo, Corporación Club LMT, del Valle del Cauca. La que suma, pasa en la primera posición, sumando dos puntos. 128, hace cinco. Y la 3, 56. Hace cuatro. Llega cuatro ahora. Vamos. Que es Sara Victoria Suárez, del Deportivo Patinar de Boyacá. Aquí suma dos puntos. 3, 56. Sara Victoria Suárez, del Club Deportivo Patinar de Boyacá. De Boyacá. Un punto para Karina Restrepo, de Corporación LMT, del Valle del Cauca. La 3, 56. Ahora tiene cuántos. Tiene cuatro y dos seis. Y la segunda, ¿qué pasó? La 2, 48. Su primer punto, María Paula Luna. Acaba de cruzar Melisa Paola Pérez Castañeda, del Club AEPA. La PSK de Córdoba, es la que suma dos puntos. La 4, 40. Dorsal, 4, 40. 4, 40. Aquí se desprenden tres patinadoras. Vamos a ver. A ver, la 4, 40. 4, 40. Vuelve y suma de nuevo Melisa Paola Pérez Castañeda. La de Córdoba, suma otros dos puntos. 4, 40 y 3, 56, Chema. Y 3, 56. Sí, igual. Sara Victoria Suárez. 4 puntos. Sara Victoria Suárez. La 3, 56 suma dos puntos más. Suena la campana. Aquí vuelve de nuevo. 4, 40 sumando Melisa Paola Pérez Castañeda. Ahí suma otros dos puntos. Ahí va a terminar la prueba. Cuando crucen aquí por el sitio de meta terminado, estos 5,000 metros puntos. Juvenil, damas. Estamos con el Canal VIP, con Claro Sports. Estamos con el Ministerio del Deporte. La llegada. Aquí 4, 40 suma dos puntos. Melisa Paola Pérez del club AP Skate de Córdoba. Es la que suma la que pasa en el primer lugar. Bueno, 4, 40, 3, 56 y... Y 2, 48. La 136 que es María José Narváez. Sí. Tiene 6 también clasificada. Tiene 6. Llevamos 2, 4, 5. Y ahí llevamos 5. Hay una de 4. Hay una de 5 que es la 136. María José Narváez. No, no. Esa es la que tenía 6. Acabamos de contar. La de 5 es Juliana Pantoja. Perdón. Es Carina Restrepo. Lleva 5. Hizo 5. Ah, hizo 5 también clasificada. Carina Restrepo hizo 5 y ahí llevamos 6. Y ahora la de 4. La 186. Que tengo a Juliana Pantoja, la 186. Clasifica. Y a Leidy Natalia Jarro de Embajadores. La número 385. R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, Ilian Buitrago. Diana Yurley. Perdón. Carina Restrepo. María José Narváez. Y Juliana Pantoja. También clasifica. Sara Victoria Suárez. Sara Valentina Rayo. Laura Urbano. Y la señorita Melisa Paola Pérez Castañeda. Son las 8 que clasifican en esta segunda serie. Vamos a la tercera, Carlos. Estamos en el segundo hit. Segundo hit. Ahí en punta de competencia. Se coloca al frente. Dorsal 436. Alisson Trujillo Campo. Del Club Deportivo Morichal. Del Valle del Cauca. En la que está al frente. Y cuando suena la campana. Ahora suena la campana. Indicando que comienza la sumatoria. Comienza la sumatoria de puntos. Faltan 20 vueltas. En la próxima vuelta, entonces, aquí la sumatoria de puntos. Ahí aumenta el ritmo. Aquí va sumatoria de puntos. Señoras y señores. Vamos a ver los puntos. Los primeros dos puntos. A ver quién los tiene. Los primeros dos puntos. A ver. Primero dos puntos. 2, 2. 2, 39. 2, 39. Isabela García Aristizábal. DRC del Valle del Cauca. Y 4, 36. Alisson Trujillo Campo. Bueno. La 2, 39. Y la 4, 36. Alisson Trujillo. Del Club Deportivo Morichal del Valle del Cauca. Vamos a ver más sumatoria de puntos. Cuando crucen. El sitio de meta faltará 18 vueltas. Trastamos los 5.000 metros puntos. Juvenil Damas. Repitieron. 4, 36. 2, 39. Tienen 3 puntos cada una. Vamos a ver quién suma acá. A ver. 32. La veo en la primera posición. Giselle Camila Giraldo Vázquez de Sevilla del Valle del Cauca. En la que suba 2 puntos. 2 puntos más para la representante del Valle del Club Sevilla. Bueno, pues. La 104. Su primer punto. María José Fritz de Avivas Club. Ahí de nuevo. Aparece sumando otros 2 puntos. Repite. 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 Giselle Camila. Giraldo Vázquez de Sevilla del Valle del Cauca. Repite. Sumo otros 2 puntos. Y la 104 hace otro punto. Tiene 2. Bueno. Ahí cuando crucen aquí por el sitio de meta faltarán 16 vueltas. Estamos con la federación colombiana de patinaje. Fede patín para que viva la emoción de el patín. Vamos a ver. María José Fritz. Me da la impresión. 188 y 9. Sí. ¿Sí? Sí. 188. Y 9. 188. Daniela Forero Pino de Tequendama, Bogotá. Y la 9. María José Virviescas del Club Deportivo Pro Skate de Santander. Y ahora el contrario. María José Virviescas del Deportivo Pro Skate. Santander 2 puntos. 2 puntos. Y Daniela Forero de Tequendama, Bogotá. 1 punto. Ahora se vinieron soliticas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están ya buscando los puntos. Creo que con lo que han hecho ya clasificaron. A ver. Ahí está entonces la dorsal 108. 188. 188. Sí. 188. Dorsal 188. Que tiene 5 y la 9 que alcanza ahora 4. Y la 9. Ahí en la primera posición. Ahí la ven María José Virviescas del Deportivo Pro Skate de Santander. Y las dos que están escapadas. Daniela Forero Pino del Tequendama de la capital de la república. Van a sumar y han tomado una buena diferencia. 6 puntos para ambas. Ahora hacen 6 puntos ambas. Ahí están. Han tomado buena diferencia. Vienen aquí por el penalti del costado norte. La pueden apreciar en la pantalla de Fede Patín. Aquí van a sumar de nuevo. 2 y 1 punto. El juez árbitro le dice que si se dejan. 2 y 1 punto. 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos para Daniela Forero Pino del Tequendama, Bogotá. 1 punto para María José Virviescas del Deportivo Pro Skate de Santander. Se acerca el juez árbitro. Y le dice al grupo. Si las alcanza la cabeza se van todas. Bueno. De nuevo. Ahí se apuraron. Ahí ven. Primera posición al frente. María José Virviescas del Deportivo Pro Skate de Santander. La santandereana. Está también Daniela Forero Pino. Número 188 del Club Tequendama de Bogotá en la pantalla. Las que tomaron la diferencia. Ya les tienen. Ya les tienen unos 100 metros. Unos 100 metros de diferencia. 100 metros de diferencia. Partieron y tomaron una buena distancia en relación con el grupo. En relación con el grupo. Ahí vienen sumando ahora. Primera posición. Aquí suma 2 puntos. La dorsal 188. Daniela Forero Pino de Tequendama, Bogotá. Y un punto para María José Virviescas del Deportivo Pro Skate de Santander. 11 para Daniela Chemito. Y 9 para María José. 10. Si alcanzan, eliminan a todo el grupo. Usted clasificarían las dos. Imagínese. 8-8-16. Y dos serían 18. Súmemele. Dos puntos ahora María José Virviescas. Dos puntos y un punto para Daniela Forero Pino. Son las dos escapadas. Las dos que van al frente. Que van al frente. Que van manejando esta prueba. Repetimos. 5.000 metros punto. Juvenil Damas. Ahora ambas con 12. 12 a 12. María José Virviescas, 12. Y 12 puntos para la patinadora Daniela Forero. Ahora dos puntos más para Daniela Forero Pino del Club Tequendama de Bogotá. Un punto para María José Virviescas del Deportivo Pro Skate de Santander. 14-13. Y el grupo parece no reaccionar. Las dos chicas de adelante. Se ha reducido un poco la diferencia. Pero sigue siendo todavía cerca de qué? 25. Ha sido más porque ellas se han quedado como quietas. Pero bueno, ya reaccionó el grupo. Ahora sí reaccionó el grupo. A ver, dos puntos para María José Virviescas. Deportivo Pro Skate de Santander. Un punto para Daniela Forero Pino del Club Tequendama de Bogotá. Reaccionó el grupo. Reaccionó. Se vino el grupo. Ahora sí. Ahí. Pero ya. Ya no hay problema. María José Virviescas. Y también Daniela Forero. Ya están clasificadas para la final. Se les vino el grupo encima. Se les vino el grupo encima. Ahí. Dos puntos más. Dos puntos más. Para Daniela Forero Pino. En la próxima vuelta ya las alcanza. Y un punto para María José Virviescas. Deportivo Pro Skate de Santander. Ya las absorbieron. Ya las absorbieron. Hay seis patinadoras con puntos. Faltan dos para completar los ocho. Vamos a ver si en estas cinco vueltas que nos faltan suman más patinadoras. A ver. Es muy emocionante. Emocionante. Vamos a ver. A ver. Me parece que es María José Virvies. Sí. La 104. Sí. La 104. María José Virvies de Avivas Club de Bogotá. 104. Los 104. Dos puntos. Y la 474 que es Isabela Sandoval de Diamantes del Patín. Vamos a ver aquí. A ver. A ver. 4.36 y 2.39. Alisson Trujillo Campo del Club Deportivo Morichal del Valle que sumó dos puntos. Cuando crucen por el sitio de meta faltarán tres vueltas para que termine esta prueba de los 5.000 metros puntos. Juvenil Damas. Estamos en el Grand Prix de patinaje desde la ciudad de Neiva. Aquí suma. A ver. Isabel García Aristizábal de RC del Valle del Cauca. 2.39 y 4.36. Y 4.36 que suma un punto. Alisson Trujillo Campo del Club Deportivo Morichal del Valle del Cauca. Llegan a seis puntos esas dos patinadoras. Ojo que saltó una. Ojo que saltó una. A ver. Me da la impresión. 2.58. Carol Ivón Belandia Carvajal del Club Panamericano de Casanare. Fue la que partió y sumó dos puntos. Sí, señor. La 2.58 no tenía puntos. Ella es la octava con puntos. Ojo. Y la 2.39 sumó un punto más. Aquí va. Va. Suma otros dos puntos. A ver. Sí. Y la 32 que es Giselle Camila Giraldo Vázquez de Semillas del Valle del Cauca. Con un puntico, Chemo. 2.58. Entonces ya tiene cuatro puntos, ¿no? Sí. Y la 32.5. Y la 32.5. Ahí viene Carol. Carol Ivón Belandia Carvajal del Club Panamericano. Y suma otros dos puntos. Y también un punto para María José Fritz de Avivas Club de Bogotá. Un punto. Y ya vamos a entregar entonces. ¿Cuál de las ocho patinadoras que clasificaron en este segundo hit? Solo puntuaron ocho deportistas. Es decir, esas ocho van a la final. Perfecto, Chemo. Nos vamos para el tercer hit. Nos vamos para el tercer hit. Ahí está Caterina Cardona Baneca. El PAE en Antioquia. Con el dorsal número 21. Está ahora colocándose al frente. Al frente. Ahí está. Tranquila las patinadoras. Cuando suele la campana comenzar la sumatoria de puntos. Van en cumplimiento de 25 vueltas. 25 vueltas. Estamos en el tercer hit. Otras ocho clasificadas. Que van a buscar la medalla de oro, plata y bronce. Al frente. Angie Loaiza Pacheco. De talento en línea de la capital de la república. La ven en la pantalla de Fede Patín. La que tiene el Icla en negra con verde. Casco Negro. Ahí la que se coloca al frente. La que maneja el grupo. Va a cruzar por el sitio de meta. Angie Loaiza Pacheco. De talento en línea de Bogotá. Dorsal número 53. Número 53. Cuando van a cruzar aquí por el sitio de la contrameta. Cuando crucen acá. Faltarán 22 vueltas. Para que termine esta tercera serie. Esta tercera serie. Para que termine la tercera serie. Ahí viene. Vamos a ver. Ahora cambió el decorado. Vamos a ver primera posición. Veo. A la número 271. Está aquí ahora Daniela Arrieta Costa. Del Racing Sky Team de Sucre. Que se coloca al frente. En la primera posición. Ahí está la representante. De Joana Marín. También del departamento. De Calda. Ahora crucen acá por el sitio de meta. Faltará 21. Suena la campana. Indicando que en la próxima vuelta. Comenzará la sumatoria de puntos. Próxima vuelta. La sumatoria. Cuando aumenta el ritmo. Se mueve el grupo. Se mueve el grupo. Ahí veo que se mueve. Angelo Sala Pacheco. De Talento en línea. La capital de la república. Aquí. Vamos a entregar los primeros puntos. Vamos a entregar los primeros puntos. 53. Se los dije. Angelo Aiza Pacheco. De Talento en línea. Cruza la primera posición. Y suma los dos primeros puntos. Y Caterine Cardona de Páen hace un punto. Las dos primeras entonces. En tener sumatoria en esta prueba. Otro giro. Aquí. Más sumatoria de puntos. A ver. Caterine Cardona Banegas de Páen Antioquia. Suma dos puntos. Y llega a tres. Y un punto para la noventa. Dalí Angélica Mosquera de Metropolitano de Bogotá. Perfecto. Perfecto. Ahí sumatoria de puntos. Estamos entregando aquí. Está aquí la noventa. Dalí Angélica Mosquera. Deportivo Metropolitano de Bogotá. Que suma dos puntos. Dos puntos. Se desprendieron cuatro. Cuatro patinadoras. Llega a tres. Y la cincuenta y tres. Angelo Aiza suma un punto más. Y también llega a tres. Vamos a ver. Aquí de nuevo. Cuatro patinadoras. Aquí primera posición. Primera posición. Suma dos puntos. Angelo Aiza Pacheco. De Talento en línea. De la capital de la república. Suma otro dos puntos. Y llega a cinco. Y la ciento ochenta y nueve. Dana Quintero de Tequendama llega a un punto. Perfecto. Ahí vienen las cuatro patinadoras. Hay más sumatoria de puntos. Aquí ciento ochenta y nueve que suma dos puntos. Ciento ochenta y nueve que suma otros dos puntos. Es Dana Valeria Quintero Rivero de Tequendama de la capital de la república. Llega a tres. Y Caterin Cardona de Paen llega a cuatro puntos. Vienen en cumplimiento de otra vuelta. Para el sitio de meta faltarán quince vueltas. Quince vueltas. De nuevo está sumando número veintiuno. Caterin Cardona de Paen, Antioquia. Seis puntos. Seis puntos. Y la noventa. Dali Mosquera de Metropolitano llega a cuatro. Bueno, las cuatro patinadoras. Están trabajando las cuatro. Claro, Angelo Loaiza Pacheco, Caterin Cardona. Está también Dana Valeria Quintero. Aquí suman. A ver, ¿qué número? Noventa, noventa. Noventa la número. Dali Mosquera. Ah, ahí es la noventa la que suma. Llega a seis. Sí, Dali Mosquera. Y la cincuenta y tres también llega a seis. Que es Angelo Loaiza de Talento en línea. Vamos a ver otros dos puntos acá. Otros dos puntos. Vamos a ver la dorsal cincuenta y tres. Dos puntos. Angelo Loaiza Pacheco de Talento en línea de la capital de la república. Le vamos a contar cuatro patinadoras en pantalla. Son las que están manejando la carrera. Las que están sumando puntos. Dorsal veintiuno. Caterina Cardona Vaneja. El cincuenta y tres. Angelo Loaiza Pacheco de Talento en línea de Bogotá. Noventa. Dali Angélica Mosquera. Deportivo Metropolitano de Bogotá. El número ciento ochenta y nueve. Dana Valeria Quintero de Tequendama de Bogotá. Son las cuatro que tienen en la pantalla. En la pantalla que están manejando y que están sumando los puntos, Coco. Sí, señor. Llega a siete puntos Caterine Cardona. Y llega a ocho puntos Angelo Loaiza. Ojo, pues. Bueno, aquí suma otros dos puntos Caterine Cardona del PAEN Antioquia. Otros dos puntos para la representante Antioquia del Club PAEN. Llega a nueve puntos Caterine Cardona de PAEN. Y llega a siete puntos Dali Mosquera de Metropolitano. Vamos a ver. Viene el cumplimiento de otra vuelta. Cuando cruce aquí faltarán diez vueltas. Ahí viene Dali Angélica Mosquera que pasa en la primera posición. Primera posición dos puntos. Dos, un punto para Angelo Loaiza Pacheco de Talente Línea de la Capital de la República. Así quedó la sumatoria en esta vuelta. La noventa llega ahora a nueve puntos que es Dali Mosquera. Y la cincuenta y tres que es Angelo Loaiza llega a nueve puntos también. Al frente se va colocando ahí. Lo ven en la pantalla. Likla Verde Negra, número cincuenta y tres Angelo Loaiza Pacheco de Talento en Línea. Esa ahí está también acompañada de Caterine Cardona Banega. Está también Dana Valeria Quintero a ver la sumatoria de puntos. Vamos a ver. Vienen las cuatro patinadoras. Las cuatro patinadoras. Llegó a once puntos Angelo Loaiza de Talento en Línea. Y llegó a siete puntos Sara Patiño de Estrellas en Línea. Bueno, aquí viene primera posición Dana Valeria Quintero Riveros de Tequendama Bogotá suma dos puntos. Y dorsal veintiuno Caterine Cardona Banega del PAEN de Antioquia suma un punto. Y llega a diez y llega a nueve Sara Patiño, la chica de Estrellas en Línea del Milenio Benorte. Estamos con Fede Patín para que viva la emoción del patinaje. Aquí vienen dos puntos para Caterine Cardona Banega del PAEN suma otros dos puntos la antioqueña. Y hace doce. Y la noventa que es la chica Mosquera, Dali Mosquera, llega a diez puntos. Ahí viene al frente Dali Mosquera. Mosquera del Club Deportivo Bogotá. Ahí la ven en la pantalla. Es con el casco zapote. Viene ahí por la línea interna. Va a cruzar. Va a sumar dos puntos. Suma dos puntos. Y un punto para Angelo Aiza Pacheco de Talento en Línea de la Capital de la República. Sí, señor. Ahora están con doce puntos las tres. Caterine Cardona, Angelo Aiza y Dali Mosquera. Y con nueve la chica de Bogotá, la chica de Tequendama, Dana Quintero. Bueno, ahora al frente. Ahí suma dos puntos Angelo Aiza Pacheco de Talento en Línea de Bogotá. Sumó dos puntos. Llega a catorce. Llega a catorce puntos. Y llega a diez la chica de Tequendama, Dana Quintero. Bueno, cuando pasen aquí por el sitio de meta, faltarán cuatro vueltas. Estamos en el Grand Prix de patinaje en la ciudad de Neiva. Estamos con Claro Espor. Claro Espor. Aquí, primera posición. A ver, primera posición. Dos punticos para Dana Valeria Quintero Rivero de Tequendama de Bogotá. Del Club Tequendama de Bogotá, Dana Valeria Quintero suma dos puntos. Sí, señor. Ya entonces, Dana llega a doce y llega a trece puntos Caterine Cardona de Páez. Ahora se coloca al frente Caterine Cardona Valegas del Páez en Antioquia. En la que va a sumar dos puntos. Dos puntos para Caterine Cardona. Un punto para Dana Valeria Quintero Rivero de Tequendama, Bogotá. Número dorsal, número 189. Sí, señor. Llega a veintiún puntos Caterine Cardona y llega a trece puntos. Entonces, Dali Mosquera. Cuando crucen por el sitio de meta, faltarán dos vueltas. Dos vueltas. Aquí hay más sumatoria de puntos. Noventa. El de la de Casco, Zapote. Dali Angélica Mosquera, Deportivo Metropolitano de Bogotá, suma dos puntos. Dos puntos. Bueno, reacciona el grupo. Reacciona el grupo. Ojo que reaccionó el grupo. Bueno, ahora se coloca al frente Angie Luay Zapacheco de Talento en línea de Bogotá. Puede sumar dos puntos. Ahí viene. Vamos a ver si le alcanza, a ver si le alcanza, si le alcanza. Sí, sí. Primer lugar, suma dos puntos Angie Luay Zapacheco de Talento en línea con el dorsal 53. Cuando va a terminar la prueba. Y aquí en la última vuelta suman tres, dos y uno. Vamos a ver quién suma los tres primeros. Los tres puntos. A ver quién suma los tres puntos. A ver, tres puntos. Tres puntos para la 250. Dos cuarenta. Dos sesenta. Dos sesenta. Sofía González Paterlina del Club Deportivo Tairona de El Valle del Cauca. Son la... Sí, se adjudicó los tres puntos. Porque en la última vuelta son tres, dos y un punto en la sumatoria. Buscando ocho clasificadas en el kit número tres.